Música Avísale a los guachos que esto explota Dije que esto está buen toto toto Avísale a los guachos que esto explota Dije que esto está buen toto toto Y es que no así, palma le hace de remisa la guacha Vuelve el tuje para abajo Sacude el tuje para abajo Venea el tuje para abajo Sacude el cu de cu del tuje para abajo Yo quiero una guacha fiestera Que fume, que tome y tenga buen toto Que se saque la ropa, baile como loca Y que tenga buen toto 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 Voy del tuje para abajo Sacude el tuje para abajo Venea el tuje para abajo Sacude el cu del tuje para abajo Acá estamos como queremos A todo ritmo tomando a pleno Acá estamos como queremos Fumando un fino tomando a pleno Pa' que mene la cola, la cola, la cola Pa' que mene la cola, todo ese culo Pa' que mene la cola, la cola, la cola Pa' que mene la cola Suave Pa' que mene la cola Vuelve el tuje, vuelve Pa' que mene la cola Vuelve el tuje, vuelve Sacude el cu del tuje para abajo Y es que no hace palma Le hace de remisa la guacha Si sos soltero con la palma Si sos soltero con la palma Avísale a las guachas que esto explota Avísale a las guachas que esto explota Avísale a las guachas que esto explota Hoy sabes como es la nota Vuelve el tuje para abajo Sacude el tuje para abajo Venea el tuje para abajo Sacude el tuje para abajo Yo quiero una guacha fiestera Que fume, que tome y tenga buen toto Que se saque la ropa, baile como loca Y que tenga buen toto, toto, toto Vuelve el tuje para abajo Sacude el tuje para abajo Venea el tuje para abajo Sacude el tuje para abajo Acá estamos como queremos A todo ritmo tomando a pleno Acá estamos como queremos Fumando un fino tomando a pleno Pa' que mene la cola, la cola, la cola Pa' que mene la cola, viene hasta abajo Pa' que mene la cola, la cola, la cola Pa' que mene la cola, suave Para que me nela cola 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 Sacude el cu del cu del tuje para abajo Avisale lo guache que te explotan Avisale lo guache que te explotan ADOLJ SLIDE Dormi de bien.